El puente en construcción que reemplazará la actual infraestructura que posee serios problemas estructurales tiene un avance del 26 al 27%. Desde que se iniciaron las obras, en noviembre del 2022, los progresos han sido significativos, incluso el clima ha favorecido. Ya se han visto como tal la ejecución de las pilas en ambos extremos y le han dado mucha prioridad, sobre todo a las bases del otro extremo del río. Entonces, como tal, para el corto tiempo que tenemos en la ejecución, el avance ha sido muy significativo. Nos ha favorecido el clima, el contratista de la interventoría se está trabajando de la mejor manera, con la optimización de tiempo, cumpliendo como tal con las normas, técnicas que especifican para la construcción de los puentes. Entonces, tenemos previsto que la ejecución de este proyecto es de ocho meses. Creemos que lo vamos a sacar antes de los tiempos por el buen rendimiento que se tiene con la mano de obra calificada. Con anhelo, los habitantes de la vereda La Magdalena y otros sectores rurales que se benefician de la obra, estarían esperando a que no hayan inconvenientes, prórrogas y factores adversos que retrasen la movilidad segura y adecuada. Darles esa parte de tranquilidad, de poder contar con el nuevo puente más o menos para el mes de junio, julio, que se tiene como pensado entregarlo. Ya pues con esto ya se mejorarían todas las condiciones de los habitantes del sector para que puedan sacar como tal los productos agrícolas, para que puedan ingresar maquinaria pesada y podamos mejorar las condiciones de vida de los habitantes de estas veredas. Con anhelo, los habitantes de la vereda La Magdalena y otros sectores rurales que se benefician de la obra, estarían esperando a que no hayan inconvenientes, prórrogas y factores adversos que retrasen la movilidad segura y adecuada.